Más loca que cuerda, también. Y porque este programa es un programa completo, hablamos de nutrición, de cosas saludables como esta rica... ¿Qué es esto? Como una galletica, doctor. Estamos aquí con el doctor Antonio Contreras. ¡Adelante, Antonio! Primero díganos, por favor, de los tantos productos que tiene la marca Contreras, doctor Antonio Contreras. Dígame, estas galletitas crocantes, ¿de qué están hechas? Mira, esas galletas, lo primero es, aparte de que están hechas, el sabor. Delicioso. ¿Por qué? Porque ni es dulce, ni es salado. Una locura. Es como algo neutral, que se puede mezclar tanto con dips dulces como salados, o se puede comer por así... Sola, sola, me la como sola con este té de jengibre que tengo aquí. Entonces, esas son de linaza y ajonjolí, son planchadas. Tienen algo de harina de trigo, pero es muy poco. Ok. Para allá, para compactarlas, pero realmente sí. Gracias, doctor. No porque mi producto, pero el final. Están muy ricas, cuénteme. Ay, no es trigo, yo estoy haciendo queso. Ahora las amo. Exacto, tal. Que todo lo que me lo... Que todo lo que hay yo me lo como. Ok, ok, ok. El tema que trataremos el día de hoy está muy interesante. Está interesante, ¿tú sabes por qué? Porque hay que distinguir la alergia de la intolerancia a la lactosa. Hoy vamos a hablar de la intolerancia. La intolerancia a la lactosa. Primero hay que definir. La lactosa es la azúcar propia de la leche. Ustedes ven que la leche, no sé si alguien ha probado la leche recién ordeñada o... Sí, señor, en San Francisco de Macori. Tiene un sabor peculiar. Sí. Tiene como un dulce propio, que no es el más bueno, pero... Ese sabor está dado por una azúcar que tiene la leche que se llama lactosa. Lactosa. La lactosa es la azúcar de la leche. Entonces, esta leche, esta lactosa, está compuesta por dos azúcares más. Ajá. Por dos monosacáridos, que son la glucosa, que es la azúcar que conocemos, de la que dependemos y vivimos, y la lactosa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando usted ingiere leche, tiene que entrar una enzima. Una enzima es una sustancia que acelera procesos. A dividir esa lactosa en los dos componentes que mencionamos. Ok. Cuando usted tiene una intolerancia, es que esa enzima, que se llama galactasa, no está funcionando. O no tiene la suficiente cantidad. Entonces, no se divide. Y cuando la lactosa llega al intestino grueso, el cuerpo no la puede absorber y sale. Se fermenta, produce gases, produce diarrea, produce dolor estomacal, produce un sinnúmero de cosas. Entonces, por eso es que se produce la intolerancia a la lactosa. ¿Qué pasa? La alergia a la lactosa, o a la leche, es diferente. Es que su cuerpo rechaza ciertas proteínas que tiene la leche. Y, mediante ese rechazo, hace todo lo propio de una alergia. Se inflama, produce vómito, produce náusea, lo expulsa. Eso es diferente, pero vamos a hablar de la intolerancia. Entonces, pero doctor, ¿la alergia es la que solemos ver en los niños? En los niños pequeños. Ok. Es difícil ver una intolerancia en un niño pequeño, y mucho menos una intolerancia a la leche materna. Claro. Porque ya los niños vienen con su galactosa, que es la que divide estas dos azúcares, y no le va a afectar, igual que un adulto. La alergia sí. Hay una alergia. Que, ah, bueno, el niño es alérgico a la leche materna. No. Probablemente es alérgico a algo que la mamá esté consumiendo, que pasa a la leche. Como, por ejemplo, si el niño tiene una alergia, y la madre está consumiendo proteínas. Exacto. Entonces ya, pues, el niño la va a recibir. Entonces, es difícil que aparezca una intolerancia a la leche materna. Principalmente ahora, que no es que está de moda, es que ahora se sabe. La intolerancia al gluten, muchos niños la padecen. Y si la madre consume mucho producto con base en gluten, que es un carbohidrato, va a pasar al niño, y el niño va a hacer una reacción. Pero no es que es alérgico a la leche materna. Ok. Y es intolerante. Entonces, ¿qué pasa con la intolerancia? El 70% de la población mundial es predisponente a intolerancia a la lactosa. Por, sí, porque esta enzima que mencionamos anteriormente, uno tiene una cantidad predispuesta y la deja de producir con el tiempo. Y la mayoría de la gente tiene muy poca. Entonces, con el tiempo va a presentar una intolerancia de leve a moderada a grave. La leve, cuando usted se bebe un vaso de leche y empieza a eructar, y empieza a tener flatos, que es el nombre científico para los otros gases. O pedetes. Exacto. Empieza a tener malestar, empieza a tener náuseas, empieza a sentirse lleno, aventado, para que me entiendan. Actúmen distendido. Distendido. Esa es una intolerancia leve. Ya cuando hay náuseas, vómitos como tal, ya se puede hablar de severa o de medianamente grave. Entonces, hay personas que le da diarrea, inmediatamente consumen la leche y ya se es una más grave. ¿Qué pasa? ¿Tiene tratamiento la intolerancia a la lactosa? Sí. Hay medicamentos que tienen la enzima que mencionamos anteriormente, que se pueden utilizar, pero no se pueden utilizar por largo plazo. Eso es como que usted tenga muchos problemas, que quiera utilizar la leche, aunque le haga daño, y lo puede utilizar de vez en cuando, pero no se recomienda. Primero, porque la FDA no lo aprueba. Segundo, porque son experimentales, todavía no se consideran. Pero no hay una cura como tal. Si usted dejó de producir la enzima, ya usted no va a poder consumir leche. Segundo, ¿hay intolerancia momentánea? Sí. Hay enfermedades que pueden afectar la mucosa del estómago o del intestino momentáneamente que produzcan una intolerancia a la lactosa. Hay gente que toda la vida he bebido leche y de buenas a primeras empieza a ser intolerante. ¿Cuáles son estas situaciones? La gastritis, las inflamaciones de la membrana del estómago, enfermedades virales que produzcan diarrea, como la gastroenteritis producida por rotavirus, los parásitos intestinales, el síndrome de colonia irritable. Todas estas enfermedades pueden producir una susceptibilidad y, por consiguiente, una intolerancia a la lactosa. Entonces, aquí hay que ver lo interesante. Hay personas que son intolerantes a la lactosa. Pero a la leche. Producen derivados lácteos, consumen y no le pasa absolutamente nada. ¿Y eso? ¿Por qué? Porque el problema que usted tiene es que usted no divide esas azúcares. Pero hay procesos de hidrolización para producir el yogur, el queso, que lo hace antes de. Por ejemplo, hay gente que es intolerante a la lactosa, pero las proteínas, por ejemplo, la whey, que es predigerida, hidrolizada, sí la puede utilizar, porque ya ese proceso que usted no puede hacer naturalmente, ya lo hicieron de manera artificial. Ya lo hizo en una máquina. Y ya el producto no le hace daño. Entonces, por eso usted va a ver gente intolerante a la lactosa, que se ve un vaso de leche y se va en vómito, pero bebe yogur, consume queso y no le pasa absolutamente nada. Bueno, yo consumo leche, a veces me cae mal, a veces me... ¿Cómo yo sé que soy intolerante a la lactosa? Sí, señor. Es muy fácil. Hay dos pruebas principales que son muy interesantes. Ya sabemos que la lactosa se divide en galactosa y en glucosa. Para que me entiendan, lo voy a tratar de explicar de la manera más llana. Si usted consume leche, le hacen una prueba de azúcar antes de, y consume leche, y después de, la azúcar no le subió, quiere decir que usted no está dividiendo. Oh, ¿en serio? Entonces, le hacen una antes y una después de consumir leche. Si no sube la glicemia, quiere decir que usted no está haciendo la división, o sea, usted tiene una intolerancia. Si la glicemia sube, quiere decir que se dividió en galactosa y en glucosa, y la glucosa se absorbió. Entonces, por eso, con esa simple prueba se puede hacer. Ok. Hay una que no se hace aquí, que es la prueba de hidrógeno. Le explico. Se le pone a la persona a llenar un globo, antes de tomar leche. Luego de, se le pone a llenar varios globos más. Y se toma la cantidad de hidrógeno que hay, que se supone que no debe haber. A menos que uno consuma lácteos. En uno y en otro. Si el hidrógeno sube, quiere decir que no se está dividiendo y que uno tiene mucha lactosa sin procesar en el organismo. O sea, si flotan, si flotan, lo... Entonces, la prueba de la... Ah. ¿Esta es la prueba, doctor? No es demasiado genio. Esas son las pruebas. Pero, ¿qué pasa? La gente, por lo general, lo que hace es que cuando le empieza a caer mal, los lácteos simplemente los deja. Que es lo que yo recomiendo. Porque si está intolerante, por algo su cuerpo no lo crea. No, claro. Y usted no va a consumir algo que no le caiga bien. Exactamente. Porque hay un debate de toda la vida con la leche y el calcio. Hay muchos productos que tienen más calcio que la leche. Pero en el caso, por ejemplo, doctor, de los pequeños... La chía, 100 gramos de chía tiene 20 veces más cal... Tiene el calcio equivalente a 20 vasos de leche. Igual que la vitamina C, que también el kiwi tiene... Los palitos de coco que tú me dijiste que no te trajera. Sí, pero no era que no lo trajera por nada. Era como, si usted va a traer algo, traiga lo otro. ¿Sabe que yo olvidé mi pregunta? Sí. La olvidé. Ah, ok. Entonces, pero estábamos hablando de la chía. Hay otros productos que tienen más calcio que la leche. La leche, amiga, como la chía. Que hay el trigo también. Claro, le quería decir, era de los niños, de los más pequeñitos. Cuando tienen esta alergia a la lactosa, se le hace la prueba de alergias en la sangre. Y esa es la alergia, no estamos hablando de intolerancia. Estamos hablando de la alergia como tal. Exacto. Entonces, hay algunos que se eliminan. Le ponen otras leches. Se le cambia la leche por un tiempo y luego se eliminan. Sí, porque es una alergia a una de las proteínas en la leche. Que ya eso no puede ser como con la intolerancia, que solamente falta una enzima. Es una proteína que te está haciendo daño, que se encuentra en la leche. Y que, por ejemplo... Hace que le saque, se le salgan salpullidos. Exacto. Por ejemplo, tú puedes comprar leche deslactosada, pero no hay una leche sin proteína. Siempre va a estar presente la proteína de la leche de la vaca. Bueno, entonces, mi niña tuvo una intolerancia a la lactosa muy temprano. Era intolerancia, entonces la leche que se le puso fue una leche sin lactosa. Exactamente, con eso basta. Pero cuando ya es una alergia como tal, hay que ponerle leche totalmente diferente. Es una leche especial que venden. Pero le digo que es cierto lo que usted comenta. Puede también ser la leche de origen vegetal, que es muy buena. Lo que usted comenta de las intolerancias momentáneas, porque en el caso de ella, a los nueve meses ya hicimos el cambio para una leche con lactosa y... Puede ser también que no estuviera produciendo galactasa en ese momento. En ese momento, ok. Pero no que le iba a tener de por vida. Ah, perfecto. Es un tema muy interesante, porque hay gente que la afecta muy temprano. Hay gente que es enferma con la leche y de buena primera un mal día. ¡Chan! Y es por eso, porque la galactasa deja de funcionar. ¡Qué locura! Yo me he dado cuenta que no es bueno consumir leche después de haber consumido, por ejemplo, chicharrón. Pero, ¿por qué una persona haría eso? Para empezar. Yo consumí una vez chicharrón, no cerdo, y me cayó malísimo. Realmente no se debe, ni tampoco utilizar leche con antibióticos. Ah, ¿la leche no va con antibióticos? Pero mira, espere y dice, pá, déme eso ahí. Es decir, retrasa el efecto. Yo pensé que era con alcohol, nada más. No. Ni la leche con alcohol. Pero a veces yo, yo chiquita, yo me acuerdo que me daban, por ejemplo, cosas para bebérmelo con leche. Pero no antibióticos. ¿Acetaminofén? No, porque el acetaminofén es un antipirético, no es antipirético. ¿Y eso no protege de que el estómago? El acetaminofén, no. No, la leche. La leche. Ese era un mito también que se pensó antes. Dejamos presarme, Wilson. Y que pensaban que como alcalinizaba, se le daba inclusive a los pacientes que tenían gastritis. Le decían, bebe leche con alcohol, así te duele menos. Y se ha comprobado en los últimos años que lo que hace es que empeora. ¿Cómo? A los pacientes con gastritis ahora no se les permite la leche. Porque cambia el pH del alcohol. ¿El consumo de leche evita algunas sustancias venenosas? Bueno, yo estudié toxicología. ¿Qué es lo que pasa? Es por la grasa. Cuando una persona, inclusive las personas que tienen lo que le dicen backtrip, cuando usan drogas que no deben utilizar y la mezclan. Que le de un baltrí. Un baltrí. Lo que se le manda es leche entera, fría, por la gran cantidad de grasa que tiene. Pero no es que la grasa sirve como para que no se absorba tanto la sustancia, pero no es que ella sirve como un antídoto, sino esa parte de la grasa. ¿Por la sustancia que pueden...? Porque hay que decir que la leche tiene un 100% de grasa. La leche es grasa. Leche igual a grasa. No proteína, no carbohidratos, grasa. Su mayor composición es grasa. Porque viene de un animal que es un filtrado de la grasa. Entonces es grasa. Pero es muy interesante eso porque la gente no se da cuenta. Vive muchos años con la intolerancia a la lactosa. Y tal vez no toma leche habitualmente, pero dice, bueno, cuando yo bebo leche me duele el estómago hace cuánto, hace 20 años. Y eso es muy penoso, que usted no sepa que tiene eso y que le puede estar afectando ya a nivel gastrointestinal. Sí, señor. Doctor, ¿cómo podemos encontrarlo? Sí, estamos en la clínica, el Centro Médico de Especialidades Médicas Doctor Antonio Contreras, Avenida Máximo Gómez, 214, Casi Esquino Bando. Y en Instagram como Doctor Antonio Contreras, teléfono 809-356-1255. Muy bien. Doctor, lo queremos y nos encontramos en la próxima. Gracias por estas galletas de chía, están deliciosas. Hasta entonces. Viene pausa.